Casi me agarran en curva a ustedes queridos compañeros y televidentes también, pues coincide que hoy vamos a entrevistar también a la licenciada Patti Pachón, ella se llama Patricia Pachón, yo le digo Patti, le admiro mucho a esta mujer, es coach, una profesional del ejercicio, del fitness, de la empresa Fisic, me encanta que haya tenido la gentileza de acompañarnos hoy para entregarnos algunas claves, ella dice que son seis, yo creo que debe tener toda una enciclopedia de claves para poder combatir el estrés y más en la época que se dice estamos viviendo, una época de crisis, una época físicamente a veces muy complicada para tantas personas. Querida Patti, gusto verte, encantado a los tiempos, oye en un momento como en el que estamos viviendo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, donde se habla de crisis, mira los problemas ahora mismo en Francia y en todo el mundo, ¿qué se puede hacer? Porque vivimos estresados hasta por lo que pensamos va a ocurrir. Bueno, primero yo quiero darte las gracias por la invitación, tú sabes que para mí siempre va a ser un privilegio y para nosotros como Fisic estar aquí ante tus cámaras, ante los televidentes y poder llevar un mensaje de salud y bienestar y más en estas épocas difíciles. Porque tú sabes que, o sea, llamarlo como crisis tal, bueno, yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha tenido este tipo de situaciones, pero es la manera como lo vemos también. Entonces, sí, y precisamente yo creo que uno de los tips es el ejercicio. El ejercicio siempre, primero porque no solamente nos va a ayudar a generar endorfinas de la felicidad, dopaminas, serotoninas, que son hormonas que produce nuestro cuerpo, pero con algunas actividades. Además de prevenir las enfermedades, tú sabes que el estrés es causa número uno de enfermedades crónicas que están matando al mundo. Hablemos de un infarto, hablemos de una diabetes, hablemos de una enfermedad asmática, de una artritis. Todo este tipo de cosas hacen que el estrés, el estrés hace que nosotros seamos más predispuestos a este tipo de enfermedades. ¿Cómo involucramos a las personas que llevan un nivel de sedentarismo importante, que cuando te ven de pronto correr por la calle es, ve, un loco, una loca más, verdad, y que no les puede la pereza, no pueden dominar, levantarse un poco más temprano, el cambiar sus hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, porque es un conjunto de cosas, ¿no? Sabes que cuando nos argumentan que la gente tiene pereza, nosotros siempre les decimos, oye, tenemos entrenadores personales, tenemos los clubes, en Fisic tenemos el club de runners, el club de triatlón, el club de climbers, y entonces nos volvemos como un partner, los llamamos, creamos un chat grupal, les decimos, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a llamar mañana. Con gente que hace lo mismo. Con gente que hace lo mismo, pero igual les invitamos, los motivamos, porque en Fisic nos preocupamos no solamente del cuerpo, de la mente y del espíritu, esa es nuestra campaña ahorita. ¿Y qué haces con la excusa de gente que dice, no tengo tiempo? Bueno, ¿sabes qué? Es que tú sabes que el ejercicio tiene una matemática. Cuando tú trabajas, por ejemplo, 50 horas a la semana, hay un estudio demostrado del 1.4% que tú cuando haces ejercicio eres mucho más productivo, eres mucho más creativo también. Entonces, de acuerdo a la cantidad de horas que tú tienes, tú dices, oye, ¿te parece si tú trabajas 16 horas al día porque existen personas así? Así es. 10 horas. Oye, ¿y sabes qué? De acuerdo a este estudio que nosotros tenemos, déjanos demostrarte que si tú nos permites ayudarte con tu tema de entrenamiento, vas a lograr que en el que tú trabajes, como eres más productivo, más creativo, vas a emplear menos tiempo en lograr tu actividad, en hacer tu trabajo y obviamente haciendo ejercicio. Oye, eme aquí. Yo a veces decía, porque ya quiero irme a dormir y uno pasa pilas todo el día. Pero mira, en el tema del estrés, en épocas difíciles como propuesta que ustedes hacen, el ejercicio es interesante, la prevención, el cuidado en qué voy a comer, cuán relajado o cuán relax tomo la vida, porque pensamos mucho o en el pasado o en el futuro. No vivimos, no aterrizamos en el día a día. Y tú sabes que hablar del pasado y el futuro nos crea ansiedad. Entonces, por hecho, por ende nos da depresión. Entonces, no, o sea, hay que pensar positivo. Yo parto de una premisa, no lo digo yo, lo dice Norman Vincent Pell, que cuando, si tú no tienes una actitud mental positiva, cualquier situación, por más complicada que sea, es susceptible a empeorarse si no tienes una actitud mental positiva. Entonces, la invitación es para que la gente sea más positiva, para que piense, bueno, hoy como, o sea, primero agradecer, porque cuando tú agradeces, haces la queja a un lado. Agradecer por tu familia, agradecer por todo el trabajo que tienes, por el día a día, por el tener la vida, eso es algo muy importante. Abres la ventana y dices, qué linda nuestra ciudad, qué chévere tener la oportunidad de vivir. Pero cómo hace una deportista como tú, que por ejemplo hace maratones, hace triatlones, que la gente se imagina, evidentemente estamos locos, pero también a veces uno dice, qué locura haberme metido a esto. Y de pronto es una conexión entre el cuerpo, la mente, la vida, empiezas a lograr el objetivo y te vas planteando otro. Pero, ¿cómo haces? ¿Cuál es un día a día de una persona como tú? Pongamos, yo pienso que cuando uno tiene un objetivo, uno tiene que establecer la mente primero y conectar emocionalmente lo que uno desea, ese objetivo que está buscando, con tu cuerpo. O sea, es conectarte emocionalmente, total, el cuerpo y la mente. De ahí, pongamos en mi caso, yo medito, hago yoga. No solamente hago actividades bien fuertes como el triatlón, exacto, te contaba. Entonces, hago meditación, hago yoga, hago pilates, que son disciplinas que te acallan la mente, que te hacen respirar, que te hacen conectarte, porque el cuerpo no puede ir por un lado y la mente por otro. Tú tienes que tener las dos cosas alineadas. He visto deportistas maravillosos que físicamente están bien entrenados, pero a veces la mente juega en contra. Entonces, en mi caso se me pregunta, soy una persona que me levanto temprano, bien temprano. Y de ahí, es que para mí, yo creo que el amanecer es algo maravilloso, es algo que me llena de energía. Entonces, hago mi deporte, luego voy a mi trabajo y voy primero con un humor increíble, porque bueno, ya tengo, ¿cómo es? Endorfinas de la felicidad. Y aparte de eso, es mi naturaleza, o sea, es como que soy tranquila. Pero, Pati, cuando uno le dice a alguien, oye, ya cambia de pensamiento, piensa de manera más positiva, dicen, claro, tú piensas positivo porque estás trabajando, yo no tengo trabajo. Oye, pero piensa positivo, claro, tú piensas positivo porque estás con buena salud, yo estoy enfermo, por ejemplo. Y hay gente que sin estarlo cree estar enfermo, pero aunque el pensamiento positivo sea de una u otra manera algo subjetivo, ¿cómo cambiarle ese chip que tú dices? ¿Sabes que existe una herramienta poderosa que se llama coaching, coaching ontológico? El coaching ontológico nosotros lo usamos en físico cuando tenemos este tipo de personas que de pronto tienen estas características que va más allá, no es el cuerpo, es la mente humana, y el coaching ontológico se preocupa más del ser, de cómo se relaciona con él mismo y cómo se relaciona con su trabajo, con su realidad, con su familia. Entonces, trabajamos por ahí la parte mental. ¿Cómo sigues creciendo? Yo a veces creo que la gente piensa que la crisis es solo vista desde el lado económico, pero cuando uno ve la crisis en la que entra una persona, cuando pierde un ser querido, cuando el desamor se apodera hoy, que la sociedad está en un tema de desamor constante, se le viene una crisis, pero una crisis existencial, uno dice oye, camina, vamos a correr algo. ¿Cómo se te ocurre que voy a correr en estas circunstancias? Tú sabes que para todo este tipo de situaciones hay que hacer los duelos, lo que se llaman los duelos. Los lutos. Los lutos. Y la emoción tiene que salir, tiene que entrar, pero igual de la misma manera tiene que salir la emoción. Entonces, nosotros también, para eso se usa el coaching ontológico también, pero hay que vivirlo. Una persona que no vive un duelo, no lo puede pasar. Y todo eso, o sea, es lo más seguro que tenemos, que se nos muera un familiar, que nos muramos nosotros. Eso es lo más seguro. Es, obviamente, es fácil hablarlo, pero no vivirlo es otra cosa. Hay que estar en la cancha para ver el partido. Exactamente. Entonces, mal haría yo de pronto hablar de algo que de pronto no he vivido, pero sí, sí hay que vivir los duelos. Ahora, Pati, hay otra cosa que es extremadamente importante. Hemos visto algunas sugerencias que ustedes dan como para poder combatir el estrés. Dicen que son seis, pero como les digo, tiene una enciclopedia, así que por eso le abordo todas. Hacer ejercicio, disfrutar la vida, pensar positivo, seguir creciendo. Y esto de seguir creciendo a veces es algo que nos atrapa, como que tenemos frenado el auto de nuestra vida. Pero hay otra cosa que me parece clave y es dormir bien. Total. ¿Cuánta atención le damos al dormir? O sea, el dormir es tanto como el amanecer, igual también. El dormir es importante, son siete horas diarias que una persona debe dormir. Pero puedes dormir seis, digo, para entrar yo en el rango. Sí, entre seis, realmente entre seis y siete horas está bien, exacto. Obviamente, cuando va pasando el tiempo, uno tal vez utiliza menos horas de sueño. Pero sí es importante, siete horas son lo recomendable y es tan importante dormir bien porque al día siguiente te levantas fresco, te levantas con la mente clara, con lo que quieres lograr porque tu cuerpo ha descansado. Y obviamente, cuando hablo, esto va muy acompañado de la meditación. La meditación es acallar la mente. Entonces, tu sueño también tiene que ser algo que hay que cuidar, algo que también tiene que ser maravilloso. Pero si estás casado y la esposa no te deja dormir, eso vale. Pero ojo que por ahí también hay endorfinas, ¿no? Es, eso vale. La dopamina. Imagínate, te pasas durmiendo recién casado siete horas, tu esposa te dice, no, esto no era para mí. Pero ahora, Pati, digo yo, si pones en una balanza de objetivos, a ver, vamos a comer, bien, perfecto. Vamos, ahora mismo, yo tuve que bajar mi nivel de sueño porque estoy estudiando. Pero vale la pena, estoy feliz estudiando. Total. Vamos a bajarle unos minutos al entrenamiento porque el resto lo vamos a compensar en estudios. Claro. Pero mientras te sientas feliz, digo yo, de lo que estás haciendo, estés comprometido contigo mismo, no pasa nada. Es un compromiso que tú adquieras y cuando uno adquiere un compromiso, uno sacrifica ciertas cosas. Claro, que es importante también buscar el equilibrio, ¿no? Claro. Cuando hablo del equilibrio es que comas bien, una, que pongamos, duermas bien, que hagas ejercicio. ¿Qué significa hacer una pausa? Por ejemplo, nosotros lo pusimos como, pongamos, tú estás en tu trabajo y realmente hay gente que se pasa ocho, diez horas sentado, come en el puesto, a veces ni hacen snack, no toman agua, muy poco para ir al baño. Entonces pedimos siempre, y es algo que hacemos en FICIC como Corpo de Wellness, se llama nuestras pausas activas. Es diez, quince minutos, te levantas, mueves tus articulaciones, mueves tu cuerpo, o sea, hacemos ejercicios. Ya me recordaste la Secretaría del Buen Vivir, que hacen yoga un tiempo, luego van y toman café. Sí. Eso debería ser. Sí, es que sabes que tú tienes que darle una pausa, no solamente a tu cuerpo, sino a tu cerebro también. Entonces, claro, si estás con algún tema y estás tan enfocado en ese tema que de pronto no le encuentras una solución, no encuentras algún detalle, te levantas, haces una pausa y quizás cuando regreses tu cerebro automáticamente ya fluye, que eso es importante. Entiéndome un poco en tu vida personal, querida Patti, con tu ejemplo de vida, ¿ha cambiado la idea, la mentalidad de otras personas con lo que tú haces? Sabes que para mí es un privilegio y es un orgullo realmente, siempre he llevado un mensaje de salud y de bienestar y realmente sí, o sea, es bonito cuando alguien te dice tú eres mi inspiración, entonces para mí eso ha sido algo que me llena. Tú debes recordarte el día que te dije, te vi corriendo la Maratón de Quito y la Ruta de las Iglesias y decía, esa mujer es mi inspiración. Pero lo hacía desde, ¿cómo lo logra? Porque te vi haciendo el calentamiento, el entrenamiento. Sabes que bueno, siempre he sido como un, cuando me invitan en las carreras, o también me invitan en las últimas noticias, en la Ruta de las Iglesias, en la Maratón de Quito, estuve involucrada en la organización de la Maratón de Quito tres años, sigo haciendo como embajadora. En FISIC también, o sea, me desempeño como gerente de fascinación al cliente, es fascinar al cliente de lo que nosotros hacemos. Eso es el día a día con el testimonio de lo que hacemos día a día y viendo que el ejercicio siempre nos da una recompensa de salud, de bienestar. Somos más amorosos, más creativos, más productivos. Escucharán televidentes, verán, somos más amorosos, más creativos, un poco más frescos. Más frescos. Más frescos. Andamos por la vida un poco más relajados. Y nos tomamos la vida ya. Siempre estamos sonreídos, o sea, no quiere decir que sea perfecto, pero es una herramienta tan importante. Oye, y por ahí va mi última consulta, Pati. A veces la gente cree que porque haces deporte puedes soportar todo. Lo malo, lo bueno, una mala broma, una buena onda. Pero también tenemos nuestros momentos de flaquear porque somos seres humanos, de carne y hueso. ¿Te pasa lo mismo? Sí, sabes que sí. O sea, realmente yo diría que yo paso más de la risa al llanto que de la risa al enojo. O sea, es algo como que hoy más bien es por ahí. Pero sí, obviamente. ¿Y lo logras manejar rápidamente? Como ser humano. Como te explicaba al principio, el coaching te permite esa herramienta de que la emoción entre, pero tú también tienes una herramienta de que la emoción salga para que no se quede ahí. Es como cuando escuchas una canción y la canción está hablando de que... Al principio te da como un poco de nostalgia. Pero después, o sea, es como que si pones una música alegre, ya cambia tu humor. Entonces eso es algo así lo que puede suceder con la emoción. ¿Qué música escuchas? A ver, a mí me gusta un poquito de todo. O sea, escuchas hasta bachata. Sí, me gusta la bachata, me gusta el reggaetón también. Me gusta la cumbia, me gusta, por ejemplo, soy fan de Adele. Soy fan de... O sea, eres bien romántica. Dan Smith, sí, bastante. Pero eso creo que va con la esencia de la persona. Qué bueno. Exacto. Pati, hemos tenido una plática donde no solamente hemos hablado del coach deportivo, desde lo que hace la empresa FISIC, sino también lo que a ti como en experiencias personales te han ocurrido. Algo que te reste por cumplir, porque si has hecho maratones 42 kilómetros, si has hecho triatlones, si haces una carrera de 10 kilómetros y te la tomas como un vasito de yogur por allí, ¿qué te falta por cumplir? Bueno, no sé. O sea, yo creo que me he planteado, soy una mujer de retos y me he planteado algunos, entre ellos, este año ha sido lindísimo para mí realmente. Yo hice el Cotopaxi, la tercera vez que me subí al Cotopaxi fue una bendición para mí, porque ahorita ya no se puede. Con Eclipse Lunar, que era una de las metas, lo hicimos con FISIC en el Climbers. Y luego el Ironman, que también hicimos con el club de triatlón de FISIC. No, en Boulder, Colorado. Un Ironman completo. Ese sí llamas en serio. Eso son, sí, es algo que alguna vez me preguntaron, ¿qué no has hecho que te gustaría hacer? Justo lo que tú me estás preguntando ahorita. Yo dije el Ironman, porque había tenido algunos intentos fallidos. Entonces, fue algo maravilloso y algo... ¿Todos esos retos pudieran concluir que eres una mujer inmensamente feliz? Sí, puedo decirle que sí, que soy una mujer feliz, que la felicidad no solamente es ir a buscarla, sino que tú no necesitas nada para ser feliz. Exacto, tú mismo te das tu felicidad. Claro, tengo que reiterarles, televidentes, los que les dije al arranque de esta plática. Que esta es una mujer digna de admiración. Yo le admiro. Y confío que luego de la plática muchos de ustedes también lo hagan. Pati, me encanta verte. Gracias, Wilfrido, por la invitación. Y yo también quiero invitar a nuestros televidentes que nos acompañen, que nos visiten, a cualquiera de nuestros tres locales en Fisic Plaza de las Américas, Fisic Dancarton y Fisic Paseo San Francisco. Los vamos a esperar siempre con una sonrisa y él siempre para ayudar. Imagínense con este positivismo que tiene Pati, todos a Fisic. Bueno, por hoy es todo. Yo les mando un abrazo. Gracias, como siempre, por su amable compañía. Yo me la pasé muy bien. Confío que ustedes también. Nos vemos mañana. Hemos presentado CN Plus en la tarde con Wilfrido Muñoz.